La chica está viva. ¿Qué chica? Yo no sé nada. Está viva. ¿Dónde? En el pueblo. En el pueblo. Te voy a explicar qué haremos. Y por último, harás lo que te diga, cuando te diga. Joel, sé apañármelas. Se llama suerte y se nos va a acabar pronto. ¿Lo has oído? ¡Corre! ¡Hay demasiados! ¡Corre! ¡Vamos! ¿Entiendes lo que significa tu vida? Basta de tontería. ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Joel! ¡Oh! ¡Vamos! Gracias por ver el video.